A propósito, el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, anunció el acuerdo alcanzado con las principales cadenas de supermercados. La Secretaría de Comercio Interior anunció un acuerdo con supermercadistas. El programa Mirar para Cuidar ya está en marcha. Se lanzará el programa Ropa para Todos. Se rige el tope en el precio de los combustibles que se va a extender por seis meses. No solo de combustible vía el hombre Fabián, sino también de yerba. Hay dos compañías que acordaron precios para el gobierno. A precios accesibles, el pescado estará a la venta en las cadenas de supermercados. Lácteos para Todos, el programa Carne para Todos, el gobierno puso doce cortes populares. Nosotros pasamos de un modelo dentístico especulativo en el año 2003 a un modelo de producción y trabajo. Todas las medidas de política económica tenían que estar dirigidas a meter todos los días un argentino más en el aparato productivo. Y al meterlo en el aparato productivo se transforma en un generador de bienes o servicios y en un consumidor.